En este canal he narrado muchísimas muertes, pero ninguna tan terrible, tan agonizante y tan deprimente como esta. Estamos hablando de un hombre que durante 83 días resistió la mayor radiación que jamás un hombre ha podido aguantar. Una cantidad tan grande de radiación como si hubiera estado en el epicentro de la bomba atómica de Hiroshima. Hoy, en el rincón de Giorgio, la muerte por radiación más agonizante de todos los tiempos. La muerte de Hisashi Ochi. Pero antes, un rápido mensaje del patrocinador de este vídeo que es Rhinoshield. Fundas para todo tipo de móviles. Tienen fundas más o menos normales, transparentes, de colores diferentes, pero también tienen un montón de fundas como estas. Fundas de Dragon Ball, del Señor de los Anillos, Star Wars, la trilogía buena, la original. También tienen fundas de Marvel, de Naruto y de muchos otros animes. Pero es que también os la podéis personalizar. Por ejemplo, yo tengo estas fundas de The Wild Project. Fundas resistentes y con garantía para toda la vida. Si se te rompe, te la cambian. Para terminar, deciros que estamos en Black Friday y que tienen descuentos de hasta el 60% en su web. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Además, con el código Wild podéis obtener un 10% de descuento extra. Rhinoshield, fundas de puta madre. Y ahora, seguimos con el tema. La gran mayoría de historias que cuento aquí tienen un gran protagonista. Y lo primero que hacemos, casi siempre, es hablar de la vida del protagonista. Ya sea una víctima por desgracia, o ya sea en muchos casos, la vida de un psicópata, de un gran asesino. De una persona que sembraría el terror durante meses, años, incluso décadas a veces. Este no es el caso de este vídeo. Kisashi Ouchi tenía una vida absolutamente normal, anodina. Y que realmente no merece ser explicada aquí como algo destacable. Porque era la vida que podíamos tener absolutamente todos. Un chico formal, normal y corriente, que trabajaba en la central de combustible nuclear de Tokaymura. De tamaño medio y ubicada en la prefectura de Ibaraki. La vida de este chico hasta ese momento era una vida completamente normal. Seguramente tenía muchísimos sueños, alegrías, anhelos que esperaba cumplir. No tenía ni idea de que la mañana del 30 de septiembre del año 1999, su vida iba a cambiar por completo y que sufriría una de las agonías más duras y más largas que jamás hemos podido ver. Al menos en la época moderna. 83 días de muerte agonizante. Y que como veremos al final del vídeo, abre un gran debate. ¿Merece la pena intentar salvar a una persona que está agonizando, que está sufriendo cada segundo para que no muera, cuando todos saben perfectamente que es imposible salvarla? ¿Merece la pena alargar la agonía de un ser humano simplemente porque es lo que toca? Lo veremos después por eso. Vayamos al día del accidente. Justo a las 10 y 35 de la mañana del 30 de septiembre del 99, Hisashi Ochi y su compañero laboral Masato Shinohara estaban arrojando uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico para crear combustible para la central nuclear. En otra central, con otros operarios, seguramente no habría pasado nada. Pero aquí las cosas se torcieron rápidamente. ¿Cuál fue el gran problema? Que ni Hisashi, ni Masato, ni el supervisor, que estaba un poquito más lejos, pero también estaba en la sala, no tenían ni la calificación, ni el entrenamiento, ni los conocimientos para realizar un proceso así. El desastre estaba asegurado. Un destello azul extremadamente brillante como jamás habían visto en sus vidas nació en esa tinaja y además de dañarles los ojos, les roció con una cantidad de radioactividad tan elevada que desde ese momento tenían una sentencia de muerte sobre sus hombros. Para que os hagáis una idea del surrealista nivel de radiación que recibió este chico, además del ejemplo que os he puesto en la introducción de estar en el epicentro de la bomba atómica de Hiroshima, y eso porque pasó, ¿qué fue ese brillo tan brutal azul que nació dentro de la tinaja? Pues eso era fisión nuclear que comenzó ahí mismo, que provocó una altísima emisión de rayos gamma y de neutrones hacia los humanos, los más letales, y que los irradió de una forma totalmente mortal. Al no estar cualificados para un proceso tan peligroso, en vez de utilizar el límite legal de 2,4 kilos de uranio, vertieron en esa tinaja de ácido nítrico 16 kilos de uranio enriquecido. Repito, no sabían lo que hacían y no estaban preparados para ello. La planta de combustible nuclear en cuestión pertenecía a la compañía de conversión de combustibles nucleares de Japón. Compañía que iba a verse en grandísimos problemas, y más si ese accidente era mortal, como temían que fuera. De hecho, cuatro años después de este accidente, la compañía terminaba su trayectoria. Los tres implicados fueron llevados rápidamente al hospital universitario de Tokio, el que presentaba peores heridas, peores quemaduras, sin ningún tipo de duda, era Hisashi, que es el que había recibido el primer impacto de la radiación. Hisashi estaba consciente, incluso pudo explicar exactamente qué sucedió a los médicos. Explicó que no tenían una manera automática o no manual de medir cuánto uranio enriquecido metían en la tinaja, explicó lo del brillo, lo comentó todo, pero en ese momento ya estaba agonizando y sufriendo, porque su cuerpo se estaba llenando de quemaduras provocadas por la radiación. Pero es que estas quemaduras no tan solo eran externas en la epidermis, sino que también eran internas. En los siguientes días empezó a tener hemorragias, algunas de ellas bastante graves. La radiación que recibió este pobre chico fue tan salvaje que se cargó casi todas sus células blancas y que produjo cambios a nivel incluso cromosómico, lo que impidió que las células tuvieran cualquier oportunidad de regenerarse. Es decir, era una muerte asegurada. En los próximos días, y todo estando completamente consciente, empezó a pasarle lo siguiente. La piel ya no estaba tan solo quemada, sino que se le caía a tiras. Intentaban hacerle injertos de piel para de alguna forma protegerle y que no estuvieran los músculos a la intemperie. No lo conseguían. Para evitar la inminente muerte, empezaron a hacerle transfusiones de sangre diarias. Hasta 10 transfusiones cada día para que no se desangrara. Y hablando claro, y sé que es duro, empezó a deshacerse, por lo que sangraba por todos lados. Incluso en muchos momentos en los que él estaba desesperado, llorando, pidiendo por favor que terminaran con todo, que él no era un conejito de indias, que quería morir, que quería irse, que no podía aguantar más ese sufrimiento. Pues en ese momento, cuando estaba llorando, las lágrimas eran de sangre. Durante dos meses lo mantuvieron así, con un intento desesperado, y teniendo claro que ellos sabían que no había nada que hacer, pero intentando alargar lo máximo el fallecimiento para, como veremos después, evitar problemas legales que no lo consiguieron y para evitar multas económicas e incluso cárcel de los dirigentes. Pues durante dos meses mantuvieron a Hisashi en este estado imposible. Yo he visto algunas fotos que se pueden encontrar y por supuesto no voy a poner. He visto algunas de las fotos del estado ya en ese momento de Hisashi y primero cuesta de creer que esto sea un ser humano. La piel se le ha caído por completo, de todos lados. Es puro músculo, pero el músculo también se le empieza a deshacer, por lo que no entiendo ni cómo está vivo. Es algo que no me entra en la cabeza. Debería tener una fuerza de voluntad y una calidad de órganos sobrehumana para aguantar lo que aguantó. Por desgracia para él, por supuesto, porque ojalá hubiera muerto al instante, por toda la agonía que vivió. Pues en las imágenes se ve una especie de esqueleto con una pequeña cantidad de músculos. Hay una imagen muy famosa que, como le dolía tanto todo el contacto, lo tienen agarrado, casi un poco levantado, con las piernas arriba, con los brazos arriba. La imagen es de película de terror. Cuando ya llevaban dos meses de tortura, porque esto no se puede calificar con nada más que de tortura, decidieron ponerlo en coma y aún así no lo dejaron ir. Estuvieron casi un mes más intentando no sé qué, hasta que al final, el 21 de diciembre de ese mismo año, del 99, fallecía por fin y descansaba a causa de un fallo multiorgánico. Y repito, no puedo entender cómo esa persona aún seguía viva. Repito, es como si hubieras metido a alguien justo cuando explota la bomba de Hiroshima si gente que estaba lejos, pero relativamente cerca del impacto, ya tuvo tumores o radiación que los mató al cabo de pocas horas, los propios de Chernóbil, que morían durante las siguientes semanas también en una agonía brutal. Pues si toda esa gente acababa muriendo más rápidamente, él estuvo 83 días resistiendo. ¿Qué pasó con su compañero, Masato Shinohara? Pues que, al estar también cerca de ese momento de fisión y de esa radioactividad extrema, es verdad que aguantó un poquito más, es verdad que no tuvo ese nivel de agonía y de destrozo físico absolutamente brutal, pero en abril del 2000 acababa falleciendo. Ese mismo abril comenzó un juicio contra el presidente de la compañía y también seis altos dirigentes. Todos recibieron castigo y las penas fueron entre tres y un año de cárcel, además de una cuantiosa multa económica, no tan solo para las familias de los fallecidos, sino también de otras personas que aseguraban haber tenido problemas a partir a raíz de esa filtración radioactiva, así que acabaron pagando millones de dólares. Al cabo de unos pocos años, la empresa cerraba. Además de lo terrible de la muerte, de la agonía de este pobre chico, yo creo que aquí hay dos grandes temas. Ya los he avanzado un poquito, ¿no? El primero es, ¿qué hacer cuando tú sabes que una persona está agonizando, que no hay ningún tipo de tratamiento o el porcentaje de que eso pueda salir bien es ínfimo, es pequeñísimo? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Dejamos que se vaya? ¿Dejamos que deje de sufrir? ¿O lo intentamos una y otra y otra y otra vez? Podéis ponerlo en comentarios porque realmente yo creo que es un tema interesante de debate. Mi opinión es que este chico, una vez el diagnóstico ya es clarísimo, una vez se ve como sus músculos empiezan a desintegrarse, como saben que sus órganos internos se están deshaciendo. Yo creo que es el momento de ser realistas. Pero a lo mejor hay alguno de vosotros que piensa que mientras haya vida y esperanza y que nunca debe tirarse la toalla, por eso mismo yo os pregunto, ¿no? ¿Qué pensáis? Lo podéis poner en comentarios. Luego está el otro gran tema. ¿Por qué creo yo que hicieron esto? Yo creo que hicieron esto por una cosa muy clara. Además de la propia cultura japonesa de no rendirse, yo creo que aquí hay un tema claro, ¿no? Los de la empresa sabían que no es lo mismo que haya unas víctimas no mortales a mortales. Imaginaos que estos chicos mueren a los 15 años, como pasaba con otros que han tenido radiación, que acaban muriendo al cabo de bastantes años por cánceres extraños, por mutaciones, etc. Pero en este caso la muerte seguramente les llegaría antes del juicio. Mi teoría es que estaban intentando evitar esto. Que querían que murieran después del juicio y después de la sentencia. Por eso mismo seguramente, y conociendo un poquito cómo van las cosas en Japón, intentaron hacer cosas para alargar la vida de estos chicos lo máximo posible. Porque si no, de verdad, que no me entra en la cabeza. Y hasta aquí la historia de hoy. Ya sé que tocamos muchos temas de terror, de asesinos, pero muchas veces lo más terrorífico es lo que no se ve y lo más pequeño. Esos rayos gamma, esas explosiones atómicas, el terror atómico. Y ahora que estamos en un momento que esperemos que no suceda nada, pero que tenemos de nuevo ese miedo a la guerra nuclear. ¿A qué pasaría si algún país lanzara una bomba atómica? Ya no tan solo por el impacto térmico, es decir, el impacto que te destroza físicamente, sino también por la radioactividad, por esos elementos invisibles a la vista, pero que nos penetran como si fueran pequeñas balas y que nos pueden matar de una forma agonizante y durísima. Pero no nos pongamos ni alarmantes ni tristes. Espero que hayáis disfrutado de esta historia. Ya sabéis, en comentarios podéis debatir sobre el tema de alargar la vida a alguien cuya sentencia ya es inexorable. Y ha sido un auténtico placer. Volví temprano después de la semana de Halloween y yo creo que alguna sorpresita más tendréis antes de que termine el año. Un besazo y a rockear siempre. Adiós.